El Universal habla de que Hacienda pide arrestar a la ex esposa de Duarte. No, pues sí. No, pues sí. Pues primero que la... a ver si logran que la extradite, ¿no? Es lo primero que tendríamos que estar preguntándonos si van a permitir que su extradición, que además ya dijeron allá las autoridades inglesas que será hasta noviembre. Hasta noviembre cuando se decidan a iniciar el juicio para saber si la extraditan o no, porque la señora está allá en calidad de perseguida y de refugiada, etcétera, etcétera. Y pues mientras son peras o son manzanas, no la vamos a ver por aquí en mucho tiempo. Y bueno, vuelvo a la misma pregunta, ¿no? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué? El Excelsior, pues, los desaparecerían en Cocinas del Terror. Es otra nota que se refiere, pues, a toda esta sangre, a toda esta matanza que está perfectamente bien identificada y hasta los grupos los tienen ya identificados y ya saben por dónde le entra agua al coco. Y bueno, esto es una disolución de cuerpos que ya las autoridades sabían, fíjate. Es como lo del pozolero. Así es. Es lo del pozolero y no es otra cosa. Más le falta que se coman los caráveres para allá. Así es. Pero también el señor Durazo, el comisionado, dice milenio. Reclamante secretario. Así es. Que para uso militar de Estados Unidos, armas de Bavispe y Culiacanazo. Eso dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!